La prefectura es siempre preocupada por brindar un buen servicio y sobre todo precautelar la salud de todos los ciudadanos que laboramos aquí. Ahorita están tomando la temperatura previo al ingreso a la cabina de desinfección. En la cabina tienen que estar 10 segundos. Funciona por medio de ozonificación. Son rangos de media hora que serían 8, 8.30 a 9 de la mañana, con la finalidad de que no exista mucha aglomeración y mucho tiempo de espera de cada uno de los servidores. La gente está tomando todas las medidas de seguridad, existe el distanciamiento social, no existen aglomeraciones, que es lo importante, y se está precauterando la vida. ¡Suscríbete al canal!